¿Ves esa? Esa. Esa es el ogro mayor, el único que escupió abarcando tres plantíos de trigo. Ah, bien. Chido. ¿Y en las estrellas puedes leer mi futuro? Las estrellas no dicen el futuro, burro. Cuentan historias. Mira, ahí está la constelación Pedorrin, la más gaseosa. Y sabes por qué, ¿no? Me huele que son inventos tuyos. No. Mira, ahí está él y también un grupo de cazadores huyendo de sus malos olores. Yo nomás veo un montón de puntitos. ¿Sabes, burro? A veces las cosas no son lo que parecen. Olvídalo. Oye, Shrek. ¿Qué haremos cuando recuperemos nuestro pantano? ¿Nuestro pantano? Sí, cuando entreguemos a la princesa y vayamos a nuestro pantano. Nuestro me suena manada. No hables en plural, burro. Yo la entregaré y es mi pantano. Y lo primero que voy a hacer será levantar un muro de tres metros alrededor. Me ofendiste, Shrek. Me ofendiste el regacho. ¿Sabes qué creo? Creo que todo eso del muro es para que no entre nadie. No. ¿Eso crees? ¿Me ocultas algo? Olvídalo, burro. Es otro ejemplo como el de la cebolla, ¿verdad? No. Solo quiero que me dejes dormir y que dejes de decir tonterías. ¿Por qué no quieres hablar de esto? ¿Por qué es que insistes en hablar de esto? ¿Qué pones ese muro? No pongo nada. Claro que sí. Burro, te lo advierto. ¿A quién quieres evitar, Shrek? ¿A quién? ¿A todo el mundo? ¿Ya? Ajá. Ya estamos progresando. ¡Oh, ya déjame en paz! ¿Cuál es tu problema? ¿Qué tienes en contra del pobrecito mundo, eh? Burro, entiende que yo no soy el del problema. El mundo es el que parece tener problemas conmigo. Cuando la gente me ve y dice, ¡Ah, auxilio, corran! ¡Un enorme, estúpido y feo ogro! Me juzgan sin siquiera conocerme. Por eso prefiero estar solo. ¿Sabes qué? Cuando te conocí, yo no pensé que tú eras un estúpido y feo ogro. Sí, lo sé. Oyes, ¿hay constelaciones de burros? Sí, por ejemplo, esta mesa. Es el asno menor, pequeño y hablador. Ah, sí, 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 ya la vi. Es la brillante. Es la grandota de arriba, ¿no? Esa es la luna. Vamos.